Hola, soy Smite, artista multidisciplinario. Llevo muchos años trabajando en el estilo y la narrativa de mis imágenes. Desde muy joven he hecho graffiti y mi trabajo ha sido influenciado por el anime, películas de los años 50 y también el sci-fi. Lo que más me gusta de mi trabajo es moverme dentro de distintos campos como la música, la ilustración, el arte en general y el mundo textil. En los últimos años en mi trabajo he abordado temas como anatomía, la desfragmentación y la complejidad del rostro humano. Actualmente tengo una marca de streetwear que se llama Tony Delfino para la cual hago la dirección creativa y donde llevo más de 10 años aprendiendo del mundo de la moda. Tony Delfino es una de las marcas independientes más reconocidas en México. Hemos colaborado con marcas como Nike y Niohera, al igual que con artistas internacionales como Lugosis, Raymond Lemstra y Grito de España. Para mí usar una prenda es una forma de distinguirse, que muestra tu personalidad sin necesidad de hablar. Y ese es el espíritu de Tony Delfino, crear productos limitados con los que la gente se sienta identificada. Crear una línea de streetwear implica pensar en piezas objeto, es decir, que tengan un valor artístico. Pero para lograr todo esto se necesita mucha pasión, ganas y horas nalga. En este curso de Domestika te ayudaré a crear tu marca de streetwear, desde el origen del concepto y hasta cómo poner tus productos en línea. Te guiaré para que encuentres el tema de tu colección, trabajaremos en los diseños y escogerás los materiales que le darán vida a tus prendas. También harás fotos con recursos sencillos para después poner tus productos a la venta en una tienda en línea. Como proyecto final, crearás el drop de tu propia marca que constará en cinco productos a elegir. Y también harás un lookbook que acompañe tu colección. Comenzaré hablándote de mi trabajo y de lo que he aprendido en estos diez años con Tony Delfino. Luego te mostraré mi top ciclo de influencias y te diré por qué ser una gran inspiración para mi trabajo. Te enseñaré a crear los cimientos de tu marca e identificar el espíritu creativo de la misma. Enseguida haremos la selección de materiales y productos para luego bocetar y digitalizar nuestros diseños y después hacer pruebas de color a través de nuestros mock-ups. A continuación, te hablaré de la importancia de cómo elegir a tus proveedores y cómo sacar los costos finales de tus prendas. Para finalizar, te daré tips de cómo hacer fotos de tu producto y cómo comercializarlo en línea. Este curso va dirigido a diseñadores e ilustradores y también amantes del streetwear. Para tomar este curso, es necesario tener conocimientos de diseño gráfico y saber Photoshop e Illustrator, además de tener nociones básicas de fotografía. Este curso está pensado para que todas las ideas de tu libreta vivan materializadas en una prenda.